¿No tienes miedo? ¿Qué pueden hacer? ¿No pueden arrestarme? No, pero cuando vuelvas a casa pueden hacerte la vida imposible. ¡Rudy! ¿A dónde vas? ¿Que a la Unión Soviética? No, es por la danza. Debe ir a la Unión Soviética. ¿Quieren meterme en prisión? Soy campesino de Ufa. Además, nací en un tren. Hay que mostrar al mundo. Soy la trabajadora social. No me lo quedo. Le llamo porque vamos a tener un bebé huérfano en acogida. Me han propuesto una acogida, pero les he dicho que no. ¿De qué edad? Un día. Madre mía. Hola, Teo. Me llamo Karin. Soy educadora infantil. ¿Cómo ya sé? La noche asoma con esplendor. El buen ánimo está en el aire. El alboroto emerge en la ciudad. Y yo empiezo a marearme. La risa te va a dar. No pierdas el humor. Loco, loco será. Pero existe algo mejor. ¿Qué pasa? Que he escrito todo tres veces. ¿Y? Y que no recuerdo haberlo escrito ninguno. A mí lo que me preocupa es lo de que se le va la cabeza, ¿entiendes? Que tampoco se me olvidan tantas cosas, ¿eh? Isabelita, no me toquen los cojones. Pero vamos a dejarlo ya, ¿vale? Tú ves cómo eres un animal. Los militares no sabéis tratar a las mujeres. Y tú menos que nadie. ¿Queréis mujeres para que nos cuiden?